Hola hijito ¿Qué me decías antes? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? No te entiendo ¿Qué es lo que me está diciendo hijito? ¿Ah? ¿Agu? ¿Agu? ¿Cómo dices? ¿Agu? ¿Cómo dices? ¿Agu? Tiene hambre ¿Tienes hambre hijito? ¿Quién te ha peinado tan bonito? ¿Ah? ¿Quién te ha peinado tan bonito hijito? ¿Ah? Cuéntame ¿Ah? ¿Quién te ha peinado tan bonito? ¿Ah? Yo señalo ¿Cómo dices? ¿Agu? 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 ¿Qué es agu? ¿Qué es agu? ¿Ah? ¿Cómo dices hijito? ¿Agu, agu, agu? Ya vamos a descansar un rato ya? Tú tienes sueño, mucho sueño Tus párpados se cierran tremendamente ¿No? Dile que quieres ir al parque Jotl ¿Hijito quieres ir al parque? Ya Hasta pronto ¿Cómo dices hijito? ¿Cómo dices hijito? ¿Puedes repetirme que no te entendí mucho por favor? Salud 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 Salud, de nada hijo Salud Que precioso es mi hijo Igualito al padre ha salido Igualito al padre Si tienes que mandar un saludo a tu tía Milenka Que ya viene su cumpleaños pronto Y al panzotti que es tu tío reenquí Y al panzotti también Cuando vayamos a Italia te invitará harta pizza Él tiene bastante pizza ahí abajo se toma guardada Naeche Mira dice cochinada Solamente pizza Y caneloni Dile que se apuren con tu primito Con tu primito dile apurense apurense Y paletoni Que ya se vayan preparando para ser papás Que dejen de chupar y de fumar Feliz cumpleaños tía Milenka Adelantadale Feliz cumpleaños amiga con su mano Feliz cumpleaños tía Milenka Está bien tía la tía también ¿Cuánto cumpleaños? ¿Como 39? No importa hijito Igualito hay que quererla ya Chao bye Adividerci Adividerci Buongiorno Adividerci Chao tía te quiero Te queremos mucho tía te extrañamos ¿Cuándo vienes? Chao panzotti ¿Cuándo vamos? Manda el pasaje Es como se queda Víjito A ver parla en italiano Parla ¿No? Ya Hasta pronto